La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es de nuestra vida en Dios. Por eso, en Radio María, transmitimos todos los días la Santa Misa. Ahora los invitamos a ponernos en presencia del Señor para compartir la celebración eucarística. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Nos ponemos todos juntos en la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesús el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor con humildad que perdone todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar el evangelio de la paz. Tenga siempre en la mano el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas. Así podré hablar libremente de él como debo hacerlo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. El que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la pelea. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con el que yo me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor, mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de diez cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Bendito sea el Señor, mi roca. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él le respondió, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gasnichina reúne bajo sus alas a sus pollitos y tú no quisiste? Por eso, a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos remarca nuevamente esta ciudad tan particular que para nosotros es centro de la salvación y para el Evangelio de Lucas también así lo es. El hecho de que Jesús tenga que morir en Jerusalén. Jesús está en este gran viaje hacia Jerusalén. Lucas plantea el Evangelio desde ese horizonte. Jerusalén entonces será el lugar donde antiguamente se han apedreado y se han matado a los profetas. Y ahí podemos tener en la memoria las parábolas que también tenemos en el Evangelio de estas personas que tienen una viña y que viene el dueño de la viña y que el hijo del dueño de la viña y que lo matan. Y cómo Jesús se refiere a toda la historia de la salvación y lo que sucede en Jerusalén. Y cómo Jerusalén, que tenía que ser la ciudad de Dios, termina de alguna manera no entendiendo el tiempo de Dios y por eso mata no solo a los profetas que son enviados de parte de Dios para que ellos se conviertan y para que ellos vuelvan a Dios, sino que mata al propio hijo de Dios, a Jesús mismo. Pero no solo a Jerusalén, sino en el fondo también nosotros nos sentimos identificados con esto. Cuántas veces Dios quiere acobijarnos como la gallina acobija a sus pollitos, a sus polluelos debajo de él y nosotros no lo dejamos. Esa es la imagen de Jerusalén. De este Jerusalén que no entiende el tiempo de Dios, que reniega de Dios porque quiere hacer la suya. Y en esa imagen de Jerusalén poder ponernos también nosotros, ¿no? Cuántas veces Dios es ese padre de misericordia el que viene, que quiere cobijarnos, que quiere regalarnos su amor y nosotros, por nuestro modo de ser, no lo dejamos. Es como que rechazamos la gracia de Dios en nuestra vida. Y esto a veces espiritualmente nos pasa muy seguido, ¿no? Esto de rechazar la misericordia y el amor de Dios. No solo cuando no venimos a encontrarnos con él en persona, a rezar, sino a veces Dios tiene como estos modos de entrar dentro de nuestra historia a través de otros. Y somos nosotros, con nuestros egoísmos y con nuestros orgullos, que en vez de entender el paso de Dios, rechazamos ese paso de Dios y entonces parece como que nos alejamos de él. Creo que es bueno para nosotros pedirle al Señor que nos ayude siempre como a entender el paso de él. Esto es mirar con fe y esto nos cuesta bastante a nosotros, pero mirar con fe y entender la historia desde Dios nos ayuda mucho a no rechazar la experiencia de Dios con nosotros. El paso de Dios es un paso interesante en nuestra vida y en nuestra historia. Dios siempre está a nuestro lado y quiere regalarnos su presencia y su amor. Dios es aquel que quiere cobijarnos bajo su manto, pero somos nosotros los que estamos ahí con nuestra experiencia de vida que no sabemos y no entendemos esto. Así que creo que frente a este Evangelio, frente a esto que Jesús le pasa de ir a Jerusalén, porque ahí es donde Él tiene que dar la salvación y la vida a cada uno de nosotros, pedirle al Señor que nos enseñe siempre a descubrir su paso en nuestra historia. El paso a través de personas, el paso a través de situaciones, el paso a través de la oración, el paso a través de la palabra de Dios, el paso a través de la Eucaristía. Dios siempre pasa por nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que tener esta apertura para descubrirlo y para no rechazarlo. Así que pidámosle siempre al Señor tener ese corazón atento, esa fe que está alerta a descubrir que Dios está y pasa en nuestra historia. Y en esos acontecimientos poder sacar lo mejor, que es esta experiencia de Dios en medio de nosotros. Bueno, pidámosle al Señor que nos regale esta gracia en este día. Gracias. Gracias. Te ofrecemos, Padre Nuestro, este vino y este pan. Junto con el Dios te damos El trabajo y el dolor La dicha de ser tus hijos La alegría del amor Te lo ofrecemos por Cristo Que entre nosotros está Este pan cierra tu cuerpo Este pan cierra tu cuerpo Dios que vivamos en paz Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la palabra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Padre, la ofrenda que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del evangelio de tu Hijo a los hombres de todos los pueblos, lengua y nación, en una única iglesia Y por ella, vivificada por la fuerza de tu espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino Y resplandece como signo de fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro Por eso con los ángeles del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo una sola voz Santo, Santo, Santo Dios y Señor nuestro Canta tu grandeza, la hermosa creación Junto con sus voces, suba nuestro canto Osana, 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 Osana nuestro Dios Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador A quien por su pasión y muerte en cruz lo llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos Renueva, Señora, tu iglesia que está en Mercedes Luján con la luz del Evangelio Consolida el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Eduardo Y todo el orden episcopal Para que tu pueblo brille en este mundo dividido por la discordia Como signo profético de unidad y de paz Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también llegar a las moradas eternas Donde viviremos siempre contigo Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con humildad y con mucha confianza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos en Cristo Nos damos el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Del piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, la fe nos dice que este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme ¡Ven, Jesús, mi salvador! Divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen Pastor, eres Becom eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Amén. 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 y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Hagamos la oración por la novena por los fieles difuntos que estamos celebrando. Pidámosle al Señor que ellos estén en el cielo y que nos regalen siempre la presencia de Dios en nuestro corazón. Padre bueno y lleno de misericordia, en esta novena de oración por los fieles difuntos, bajo el amparo de la Virgencita de Luján, queremos pedirte por nuestros seres amados que ya han partido de este mundo, para que puedan gozar por tu infinito amor de la alegría eterna en tu presencia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La miramos a la Virgen y rezamos a ella diciéndole, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, juega por nosotros. Los que deseen recibir la bendición con el agua bendita, nos quedamos ahí en los lugares y pasamos a bendecirlos. Ave María, contigo es el Señor, en este día escucha mi clamor. Purísima te llamas, dulcísima te muestras, ruega por nos, oh Madre del Buen Dios, ruega por nos, oh Madre del Buen Dios. Hasta aquí hemos compartido la celebración eucarística, el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesús y la principal oración que tiene la iglesia. Pidamos para que los frutos de cada misa se hagan vida en nosotros. Amén. Amén.